El putrefacto, hediondo y maldito antiamericanismo desea que al América se le quiten tres puntos por el partido contra el Atlas, acusándolo de una alineación indebida. Si al putrefacto, maldito y hediondo antiamericanismo le urgen tres puntos, el América se los puede regalar y porque se podrá seguir jugando con su miedo. Si Coca, Coca que le ha quedado muy mal a la única y gran afición de Guadalajara, la afición del Atlas, quiere justificarse con esto, que pobreza por su desempeño debería de darle mejores resultados a una gran afición, la afición de mayor clase del Guadalajara, como lo es la del Atlas. Si quiere escudarse en esto, es simple y sencillamente excusas. A continuación, iré con mis compañeros, por supuesto, para preguntarles a cada uno de ellos si consideran que hubo una alineación, alineación indebida. Y si están seguros al respecto, y si quieren estar en ese debate o en esa confrontación, so penas, so pena de salir derrotados. Sé, Felipe Ramos Rizzo, por dónde viene al respecto. Felipe Ramos Rizzo, que semana a semana acuchilla al arbitraje, hoy quiere defenderlos. Hoy quiere defenderlos y decir que la culpa no es ni del cuarto oficial ni del comisario, pero eso, eso tan solo puede ser una especulación mía. A lo mejor, a lo mejor, Felipe Ramos Rizzo, hoy viene con la bandera de la verdad, de los que estamos siempre del lado de la verdad. José Luis Sánchez Olada, Jorge Petra Santa, Felipe Ramos Rizzo y más adelante se unirá con nosotros Jared Borghetti. Chelys, para ti hay alineación indebida. No, buenas noches, Álvaro, y buenas noches, compañeros. No, no, hay un error burocrático, un error de lista, de listado, de checar, checan por todos lados, los árbitros, checan la federación, te checan por todos lados, y al final de cuentas se ve que el nombre no apareció por algún lado. Esa alineación de indebida jugando o no jugando, porque estaba en la bauta. Así no dice el reglamento, así lo dice el reglamento, don Jorge Petra Santa. Así lo dice el reglamento, sí, así lo dice el reglamento. Sé más preciso, por favor, veamos preciso. No, analízalo, que nos pongan ahí el reglamento para que lo veas, para que lo veas, y para que deje de tirarle ahora la bolita al arbitraje. Ya quiero escuchar a Felipe Ramos Rizzo, pero no es bolita al arbitraje. La participación de un jugador, ya sea como titular o suplente, que no esté registrado en la hoja de alineación. Nunca estuvo registrado y nunca participó como suplente. Pero estaba sentado, estaba calento previo al partido, y estaba sentado con los demás. Luego cuando se dan cuenta lo mandan a otro lado, pero primero ahí estaba. Lo que el reglamentario, el cuarto oficial, se da cuenta, le dice váyase para allá. Por eso dime, no es cosa de la América, porque ahora no me digan en la América que no pasa nada, fue error suyo. Si algo va a suceder que no creo, fue error de la América, no del arbitraje, no de la Atlas, de la América. ¿No es de la arbitraje, don Jorge? De la América, y es de primaria además, no, del arbitraje, ¿por qué? ¿No pasaron lista los árbitros? Porque a mí me dicen que no, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo que no pasaron lista? ¿Qué se les pasó? No pasaron lista, lo hacen en el vestidor. Ajá, ok. Felipe Ramos Rizzo, Felipe Ramos Rizzo está con nosotros. Felipe Ramos Rizzo, semana a semana, acuchilla a sus ex compañeros de profesión. Hoy me decían que los va a defender sospechosamente. Si los defiende, hoy me parece muy sospechoso, don Felipe Ramos Rizzo, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿De acuerdo al reglamento? Sí. De acuerdo al reglamento, a lo que se leyó, sí. Ok. Mira, aquí el gran problema es que cuando los... Les voy a explicar algo del procedimiento. Cuando los árbitros llegan al vestidor, abren su computadora y ya tienen la lista de la América. Desde ahí se percatan que América iba con únicamente nueve jugadores. ¿Se percataron? Claro, claro. ¿Así se percataron? Sí, por supuesto. O sea, ¿le consta que se percataron ellos? Sí, pero por supuesto. Ellos tienen que revisar la lista en la lista de alineación. ¿También de decir de algo? Que, perdón, que América sube a la página de la federación, nada más van nueve suplentes. Van a revisar al vestidor y revisan que son nueve suplentes. ¿Así fueron? Claro, siempre se hace. Ah, siempre se haga. ¿No quiere decir que se les escape un día o no? No, 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 pero ¿cómo se les va a escapar si nada más hay nueve suplentes en la lista de alineación, Álvaro? Pues, ¿qué casos se han dado en el arbitraje, Felipe? Si hay árbitros que olvidan sus tarjetas. Perdón, pero nunca habíamos visto una situación de una alineación indebida. Nunca lo habíamos visto. Pero, ¿alineación? ¿Alineación? ¿Qué dice? Sí. Ya dice el reglamento y como te lo dijo Pietra. Ah, ¿alineó? O sea, un jugador que no está en la lista de alineación, pero que sale de suplente y está en la banca, es una alineación indebida. Pero estaba sentado. A ver, no dice que esté en la banca. Ahora, espera, tú dices que por qué el árbitro lo dejó hasta allá arriba. Felipe, si tú dices que se percataron. Con esto, espérame. Felipe, si tú dices que se percataron, ¿por qué después lo mandaron a la banca? El tema de las tribunas es que el cuarto árbitro pierde un control de la gente que está en banca. Porque los jugadores están en tribuna. Están en tribuna. Lo malo que aquí, pues, las cámaras, el Atlas, y nosotros nos percatamos que Viñas estaba vestido de jugador y estaba en la parte de suplentes. Ah, nosotros nos percatamos. Todos, todos, todos. ¿Y por qué se percataron tan tarde? No te dices, ah, bueno, pues no se dieron cuenta. Ah, no se dieron cuenta. Es un descuido. Gracias, Felipe. Esa era la declaración. Pero tiene la lista. Tiene la lista. Claro, claro. ¿Y la leyeron? Ellos revisaron tal y como se hace el procedimiento total. ¿Y lo hicieron? Claro, ellos fueron el cuarto árbitro mal de Sido. La persona, perdón, la persona, hay una persona del cuerpo técnico o del club que lleva las credenciales a la caseta arbitral y vuelven a revisar. Es lo que platicaba Mocheliz y yo antes del programa. Hay tres, tres, este... Filtros. Situaciones en las cuales, tres filtros donde revisan listas de alineaciones y credenciales. Sí, al principio. ¿Y cómo podía participar si no estaba registrado? No participó. Ah, no, yo no te estoy diciendo que podía participar. Yo no te lo estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que el señor estuvo en banca de suplentes. Y eso lo convierte en una alineación... ¿Estuvo de suplente o estuvo sentado? Porque si Solari no lo podía considerar, no era un suplente. No, no, pero no lo podía considerar. ¿Y qué hace ahí sentado entonces? No lo podía considerar. ¿Y qué hace ahí sentado? ¿Y qué hacía en la zona donde están los jugadores suplentes y vestido de jugador? Y lo mandaron posteriormente, como es el procedimiento, lo mandaron a tribuna. Pero si no estaba registrado, ¿cómo podía ser elegible? Cuando les dijeron, oigan, en la tele ya están diciendo que está ahí sentado en la banca y vestido de jugador. Ay, güey, pues mándenlo lejos, porque no nos vamos a meter en la banca. Ah, no me digas que no fue así. La única bronca en la que se hubieran metido es si lo ponían a alinear. No, señor. No, 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 no. Están sentados en la banca, en la banca ahora de pandemia. ¿Y qué se hubiera sentado en la banca? ¿Y qué se hubiera sentado en la banca? ¿Y qué hace ahí? No hay necesidad de que alinee. ¿Cuál era, cómo sabemos que era su calidad de suplente? Si no lo puede elegir, no tiene calidad de suplente. Podía estar en un hecho sentado en la banca. ¿Y por qué lo movieron a dar un vestido? ¿Y por qué lo movieron después? ¿Por qué no pusieron? Ah, porque le avisaron que no podía estar ahí, nada más. Pero cómo sabíamos que tenía la calidad de suplente. Le avisaron que no podía estar ahí. Tú mismo caes. Tú mismo caes solito, ¿eh? Solito. Pietra, yo no caí solito. Te estoy corrigiendo, nada más. A ver, Pietra, ¿era suplente? Claro que no podía estar ahí. Y ahí estaba. ¿Era suplente? No era suplente. Le dijeron vayas en la tribuna. Porque no podía estar ahí. Esto es un hecho concreto.